Os dejo con las declaraciones del portero Avianza Miguel, un portero del Chelsea que ha parado el penalti y en una semana ha parado el penalti que le ha dado la Supercopa de Europa al Chelsea ante el Liverpool que tiene bastante mérito y recordad que hace una semana de días el portero sevillano estaba entrenando con un equipo de la primera regional andaluza ni siquiera tenía equipo y en una semana pues ha conseguido debutar en la Premier League con el Liverpool y aparte ganar la Supercopa aprovechando que Alisson estaba lesionada así que ahora aquí os dejo con las declaraciones de un portero que está lleno de locura y no es para menos Estoy muy contento por el equipo, por haber conseguido este título y también por estar jugando para el Liverpool aquí con estos aficionados que han disfrutado mucho esta noche fue un partido muy largo pero con un final muy bonito para nosotros fue un partido muy largo pero con un final muy bonito para nosotros es una semana una locura es una semana esterna es una semana de escrituras de un partido ¡Gracias!